Hola, ¿qué tal? La función de la filosofía en el conjunto del saber. Podemos pensar que la sabiduría mundana es difícilmente recluible en los límites de una especialidad, puesto que se ejercita en todos. Efectivamente. Como oficio, la filosofía, además, es una actividad también académica, no solamente mundana. Y se puede decir que el instrumento de la filosofía académica es el lenguaje, el lenguaje de términos. Por supuesto, la filosofía también tiene un lenguaje especializado, un lenguaje específico, como tiene, por ejemplo, la física, como tiene la matemática, la botánica, zoología, biología y otras ciencias. Pero, realmente, también la filosofía utiliza el lenguaje cotidiano, el lenguaje natural. Aunque es cierto que en los tratados filosóficos más astrusos, y por parte de muchos filósofos, se usa un lenguaje técnico, un lenguaje profesoral, como es el caso de Kant y otros filósofos, como Hegel, como Schelling, como Fichte y otros muchos. Y eso, pues también es algo necesario en la filosofía para dar más precisión a las ideas, a los conceptos, en definitiva. Pero, podemos decir también que, si la filosofía es una especialidad, básicamente lo es a través de un lenguaje y de una actividad eminentemente verbal. Y, por lo tanto, el filósofo académico, pues podríamos considerarlo casi como un escriba o como un orador, en cierto sentido. También hay que decir que la filosofía, pues no es filología. La filosofía como oficio es, podríamos decir, la institucionalización de ese trabajo con ideas que llamamos reflexión. En este sentido, podemos decir que la filosofía académica, y podemos pensar en filósofos de la talla de Gustavo Bueno, de Spinoza y otros, es una especie de geometría de las ideas, o de combinación de ideas, si queremos también. Y no se excluye, en modo alguno, la posibilidad de una consideración filosófica también de las realidades concretas. De hecho, en eso consiste la filosofía, fundamentalmente, ya desde los tiempos de los filósofos presocráticos. Podemos pensar, por ejemplo, también en Platón, Aristóteles, etc. Realmente, pues un pensador de la talla de Sacristán decía que, hablando sobre el estado de la filosofía, pues la calificaba, sobre todo, de un saber burocrático, en cierto sentido, porque los filósofos para Sacristán eran, en cierta medida, especialistas en el ser y la nada, de alguna manera, desde una perspectiva exclusivamente metafísica, o puramente metafísica, podríamos decir. Pero esto tampoco es todo lo que abarca la filosofía. La filosofía abarca mucho más. Abarca también la vida, la realidad, la existencia, si queremos, y abarca, pues, numerosísimas teorías también de la ciencia y del conocimiento en general. Por ejemplo, como sabemos, existe filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, filosofía del lenguaje, filosofía de la matemática, filosofía, si queremos, de conocimiento, etc. Realmente, Sacristán decía que había que retocar el plan de estudios, la supresión de la especialidad en filosofía, se refería más bien a la universidad, pero yo creo que eso es desacertado, porque si se eliminara la especialidad en filosofía en la universidad, eso sería perjudicial para los estudiantes, por ejemplo, de enseñanza media, que quieren hacer una carrera en filosofía, que quieren ser filósofos, o que quieren aprender las grandes teorías de los grandes filósofos, y eso sería algo negativo. Diríamos que es una especialidad que tiene que seguir existiendo, no solamente en la enseñanza media, también en primaria tendría que haber más filosofía, y en la universidad tendría que haber también más filosofía, porque es una actividad que hace pensar, que hace reflexionar, que hace entender, y que sobre todo aumenta los conocimientos de las personas que la cultivan. También podemos decir que hay filosofía de la literatura, filosofía del arte, etc., que son especialidades también, o subespecialidades, pues muy interesantes. En cuanto a Gustavo Bueno, en la pregunta, ¿cuál es la función de las ciencias de la filosofía? Pues da distintas respuestas, desde su materialismo filosófico, pero más bien lo entiende la filosofía, desde mi punto de vista, como una crítica, una trituración de ideas, de contenidos, de conceptos, diríamos que extrayendo lo fundamental de las ideas de los conceptos, sin intermediaciones de lo sobrenatural, de lo trascendente, porque la filosofía materialista de Bueno es atea, aunque el mismo Gustavo Bueno se considere un ateo católico, y es una buena definición, porque él, por supuesto, investigó en el animal divino y en otros escritos, y a través de sus enseñanzas en la universidad, sobre lo que es el fenómeno religioso, y lo que implica, en muchos sentidos, y cuál es el origen de la religión, etcétera. Pero eso es una cuestión, y otra diferente es considerar que lo espiritual tiene una existencia real o física o material. Por otra parte, también la argumentación es otra de las herramientas fundamentales de la filosofía, también lo reconoce el propio José Sacristán. Y, bueno, el propio Sacristán, que era un gran filósofo, hace unas críticas internas a la filosofía, dice que no es un saber sustantivo. La filosofía ha pasado a ser un saber adjetivo, como un saber generalista, no como, por ejemplo, la matemática, la física o la química, por ejemplo, que son más bien las ciencias duras. Y, pues, también, pues, sigue en esta línea de pensamiento, que, a mi juicio, es errónea, es equivocada, porque, precisamente, lo que más se necesita es una visión de conjunto de muchas ciencias, de muchas áreas, de muchos conocimientos. De todas maneras, su pensar es respetable, lógicamente, pero, en mi caso, no lo comparto. Bueno, en cuanto, pues, a la filosofía, siguiendo un poco cuestiones sobre su definición, pues, es una actividad de ideas histórica, pero no es un simple concepto histórico categorial, ya que, podemos decir, que solo puede haber filosofía en el marco de una organización totalizadora. En este sentido, diríamos, la filosofía es un saber compartido, podemos decir que, como forma de conciencia, no es una ocurrencia individual, como en el caso de Tales de Mileto, o de otros filósofos presocráticos, sino que está incardinada en un progreso de las ciencias. No hay que olvidar que los primeros presocráticos eran, fundamentalmente, también científicos, matemáticos, astrónomos, etc. Y, por tanto, la construcción de ideas está integrada en un conjunto de conceptos ya existentes, de pensadores anteriores, etc., y se forma una comunidad de pensamiento filosófico, aunque luego los sistemas filosóficos propios de cada filósofo sean independientes, en cierto sentido, porque también están dependiendo de la tradición filosófica en la que se han inspirado, podríamos decir, o a la que han contribuido también a crear con sus propias obras. Por lo tanto, diríamos que la filosofía trata de la construcción de conexiones de ideas, pero también hay una crítica constante de esas ideas nuevas creadas. En definitiva, la filosofía podemos decir que también es la dirección del pensamiento que se desbloquea de sus determinaciones, por ejemplo, mitológicas, como es en el caso del tránsito del mitos o del mito al logos en los filósofos presocráticos antiguos, de la antigua Grecia, aunque es verdad también que esa diferenciación entre mito y logos no estaba muy clara en algunos sentidos en los propios pensadores presocráticos, pero eso se fue consiguiendo con el paso de las décadas, de los siglos, etc. Ya, por ejemplo, con Aristóteles podemos decir que ya hay una filosofía mucho más sistemática, más desligada de los mitos, etc., que, por ejemplo, en Platón incluso, que fue su maestro y amigo y que en los filósofos anteriores como Pitáoras, Parménides, etc. Podemos decir también que, por ejemplo, pues realmente la filosofía trata también de sistemas filosóficos que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Podemos pensar en el sistema tomista, en el sistema hegeliano, en el sistema kantiano, en el sistema de Schelling, en el sistema de Fichte, etc., y en otros muchos sistemas filosóficos que han sido muy importantes en el desarrollo del conocimiento precisamente filosófico. Por otra parte, también pues hay que decir que para, por ejemplo, Gustavo Bueno, la filosofía es un saber esencial para entender también la ciencia. De hecho, la filosofía se nutre de los contenidos y de los conceptos de las ciencias y un pensador de la talla de Ferrater Mora, por ejemplo, señalaba que su discurso era perifilosófico, es decir, que pertenecía al género de escritos que se llaman filosofía de la filosofía. También podemos decir que Gustavo Bueno no está convencido de que la autoconcepción de la filosofía deba ser de tipo eleático, neoplatónico o incluso platónico, aunque, por supuesto, hay que estudiar y analizar las ideas de estos grandes pensadores, indudablemente, pero él, por supuesto, construyó su materialismo filosófico con una crítica de los sistemas anteriores y desarrollando su propio sistema filosófico. Además, para Bueno, por ejemplo, en su análisis de la historia de la filosofía o en sus análisis de la misma, indica que la filosofía de los estoicos, por ejemplo, es esencialmente práctica, abierta, no se agota en la actividad intelectual, en la composición de unos filosofemas con otros para dar lugar a unos terceros y no es una actividad puramente filológica y eso a Gustavo Bueno le parece espléndido, le parece perfecto. De todas maneras, también hay que decir que el sistema filosófico de Bueno está lleno de muchos tecnicismos, de muchísimos tecnicismos y no lo digo como algo negativo, sino como algo positivo, porque es algo necesario para precisar mejor los conceptos y las ideas. En ese sentido, podemos pensar en su teoría de cierre categorial, que son varios libros y en otras obras muy importantes, como por ejemplo Ensayos materialistas, que es un poco el origen, básicamente, de su materialismo filosófico, luego desarrollado con otras muchas obras filosóficas. En ese sentido, el lenguaje técnico filosófico es necesario incluso para Gustavo Bueno y diría que yo que incluso sobre todo para él, para él y para otros filósofos, por supuesto, también. Para Zenón, por ejemplo, y siguiendo en esta línea práctica del pensamiento estoico que señala muy acertadamente Gustavo Bueno, la filosofía es, ante todo, ejercicio, asquesis, cultivo de las virtudes prácticas, las virtudes del comportamiento, de la conducta, del carácter. En ese sentido, también señala Gustavo Bueno que los filosofemas producen nuevos filosofemas, pero este proceso no es cerrado, sino que tiene lugar a través de la misma inserción de los filósofos en el curso social y, por lo tanto, diríamos que la filosofía para Gustavo Bueno es una crítica continua y constante e interminable del presente, de las contradicciones del presente, de las profundidades, diríamos, de las cosas que se dicen en el presente o analizar ese tipo de contenidos, también destruir las ideas falsas porque muchas ideas que aparentemente parecen verdaderas no lo son en realidad si se hacen análisis más finos, más profundos, más exactos, más interconectados con otras disciplinas, etc. Y, para Gustavo Bueno es evidente también, y esto lo dice muy claramente, que la filosofía es un componente de la propia cultura, es un componente indispensable. En definitiva, para Gustavo Bueno la filosofía constituye una actividad recurrente y que, de algún modo, en mayor o menor medida, pues, según las sociedades, influye en el proceso de la cultura y, a la vez que influye en la cultura, es influida la propia filosofía por la propia sociedad en la que se está practicando y en la que se está desarrollando. Además, también, el formalismo que plantea, por ejemplo, Gustavo Bueno es posible en la medida en que pueda interiorizar un material empírico tipográfico que, desde luego, no es un sistema sustancial o no es una sustancia en el sentido metafísico, pero sí, efectivamente, se pueden analizar las formas de los conceptos, de las ideas, de los sistemas filosóficos para llegar a un conocimiento verdadero. Para Gaskin, por ejemplo, la proposición 7 más 5 igual a 12 es una especie de recomendación verbal, aunque, desde el punto de vista de la lógica matemática o de la propia matemática en sí, pues es una verdad evidente. Por otra parte, el propio Gustavo Bueno encuentra que la dicotomía entre el plano verbal y el plano factual físico pues es, a veces, o en cierta medida, discutible, porque lo verbal se puede explicitar como una especie de comprensión de lo fáctico y lo fáctico también se puede desarrollar a partir de términos y de ideas. En ese sentido, pues podría haber una cierta equivalencia. También, desde la perspectiva del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, podemos considerar a la filosofía como resultante de los procesos de totalización trascendental crítica o totalización crítica, diría yo, para evitar connotaciones que pueden confundir respecto a lo trascendente entendido como algo divino y no solamente como lo propio del yo trascendental kantiano también. En cuanto a la conciencia filosófica, para el materialismo de Gustavo Bueno, es un saber radical en una conciencia esférica, por tanto, no es un saber radical porque el saber radical se basa en lo real, en lo empírico, en lo experiencial, podríamos decir, en lo observable y no tanto en las producciones intelectuales, intelectivas de la propia conciencia autorreflexiva y eso sería como diríamos plantearse que no podemos considerar la filosofía desde una perspectiva según Bueno, exclusivamente fenomenológica, algo que yo considero en cualquier caso matizable porque yo creo que sí se puede. Otra cuestión es que para Bueno le parezca mucho más rigurosa la filosofía materialista que él ha creado que la filosofía fenomenológica, aunque puede haber puntos de coincidencia por ejemplo si pensamos en Ortiz Urbina y en otros pensadores fenomenológicos y que también reafirman el valor del materialismo filosófico de Bueno. De hecho puede haber una integración quizás entre fenomenología y materialismo, podemos pensar en algunas fenomenologías materiales que han surgido en el siglo XX o en alguna y podemos pensar en Michel Henry por ejemplo que tiene ciertas connotaciones materialistas en su fenomenología por lo menos y en otros. Para Bueno está claro que los filósofos pues elaboran o fabrican por decirlo de una forma más clara libros o discursos pero eso no es sólo la única tarea de la filosofía la filosofía también es enseñanza es formación etc. Por otra parte también el filósofo pues diríamos que intenta entender la realidad intenta entender a los demás intenta entender las filosofías de otros pensadores también por supuesto intenta crear su propia filosofía y también considera Gustavo Bueno muy acertadamente que la filosofía no es pues una actividad mental puramente meditativa y sobre todo hay un aspecto que es fundamental señalar o indicar y es que es evidente y no solamente lo dice Gustavo Bueno lo dicen otros muchos filósofos prácticamente todos la imposibilidad de pensar al margen del lenguaje la filosofía es una actividad lingüística fundamentalmente en ese sentido se parece pues a la literatura a la filosofía a la lengua etc. Diríamos que no es que un filósofo sea un filólogo pero en cierto sentido trabaja también al igual que el filólogo con el lenguaje lo que sucede es que la filosofía tiene un lenguaje abstracto formal un lenguaje especializado al igual que lo puede tener la filología lo puede tener la matemática la filosofía etc. y en ese sentido se piensa con lenguaje tanto lenguaje hablado lenguaje verbal como lenguaje escrito y también podemos decir que la filosofía y eso también lo señala el propio Gustavo no tiene problema en indicarlo que la filosofía es un trabajo con palabras es un trabajo lingüístico eso es indudable aunque también matiza bueno que la filosofía no es filología porque realmente no trata de aspectos así muy detallados o muy especializados de los fonemas de los sonidos de las palabras de la gramática de la sintaxis de la morfología sino que realmente trata de crear sentidos significados con los términos filosóficos y con las proposiciones filosóficas y por supuesto el propio Gustavo Bueno reconoce que la filología es una disciplina indispensable en el trabajo filosófico pero eso no quiere decir que la filosofía sea filología ni mucho menos eso también hay que señalarlo muy claramente podemos decir que la filosofía se aproxima incluso desde la perspectiva del materialismo de Bueno a la retórica a la poesía y pues en ese sentido es una actividad pues insisto lingüística pero por supuesto también la filosofía tiene que abrirse a la contemplación y esto insiste mucho en ello el propio Gustavo Bueno de los resultados de las ciencias empíricas de las ciencias naturales si queremos por supuesto la filosofía está encuadrada dentro de las ciencias sociales humanas eso es también indiscutible pero por ejemplo la psicología se separó de la filosofía aproximadamente en el año 1876 o a partir de entonces para convertirse en una disciplina a la vez humanística o social y a la vez que intentaba ser o que intenta ser científica y el materialismo de Bueno también insiste muchísimo en que el filósofo debe estar al tanto de los nuevos descubrimientos en ciencia por ejemplo en física en química en biología en genética pues en astronomía en cualquier ciencia porque de esa manera estará mejor formado el filósofo y además podrá analizar los nuevos descubrimientos científicos las consecuencias éticas que eso supone en el sentido de que luego tiene que haber un control de la genética para que no haya por ejemplo manipulaciones genéticas inadecuadas o por ejemplo actualmente con la inteligencia artificial JAD-GPT pues también los filósofos tienen que establecer junto con otros legisladores y expertos en derecho etcétera abogados jueces etcétera y la sociedad civil también por supuesto poner límites éticos al desarrollo por ejemplo de la inteligencia artificial para que no sea algo contraproducente para los seres humanos y que perjudique la vida humana o perjudique a las personas a las personas que viven con indicaciones o consejos falsos erróneos que puedan producir graves prejuicios a los individuos eso es algo indiscutible y además también los filósofos a lo largo de la historia se han interesado por la ciencia de hecho muchos filósofos lo eran y a la vez eran científicos se puede pensar por ejemplo en el caso de Leibniz en el caso de Newton en el caso de Galileo que era filósofo del duque de Toscana aunque fundamentalmente era profesor de matemáticas y matemático y físico podemos pensar también en otros grandes pensadores como Pitágoras que era matemático y filósofo a la vez Platón también cultivó la matemática etcétera etcétera en ese sentido la unión entre filosofía y ciencias tiene que ser lo más estrecha posible lo más profunda posible porque eso beneficia a todos muchas gracias por su atención a todos los que me están viendo y escuchando saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!